Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando esta edición Invitándoles a todos ustedes que visiten El sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Y sin más que agregarles en este momento Vamos a iniciar con nuestras informaciones Ortega promueve más nepotismo dentro del Estado Y es que una hija de Francisco Díaz Será ahora la directora de Telcor Veamos el siguiente reporte Y tras la muerte de Orlando Castillo Es director prácticamente ya de Telcor Pues esta mañana ya tiene su respuesta Se trata nada menos que la hija del sancionado y jefe de la policía sandinista Le estamos hablando la hija de Francisco Díaz Con suegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo Pues la dictadura ha nombrado a su hija Naima Janet Díaz Flores Como nueva directora de Telcor En reemplazo de Orlando Castillo Después de su fallecimiento en días pasados Su nombremento fue oficial mediante un decreto presidencial En la Gaceta Diario Oficial Dice nómbrese a la compañera Naima Janet Díaz Flores En el cargo de directora general Del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Díaz Flores se desempeñaba Escuchen bien como directora general Del Consejo de Telecomunicaciones de Telcor Donde según una investigación De la plataforma digital despacho 505 Ostentaba un salario De 87.818 Córdobas De acuerdo a una filtración Del 2018 de la planilla de Telcor Es decir que Daniel Ortega Se está congraciando en estos momentos Con el jefe de la policía sancionada La policía sandinista Y le está regalando este cargo A su hija Hay que recordar que Francisco Díaz También es otro de los sancionados Tanto por Canadá Por Estados Unidos Por cometer crímenes De lesa humanidad Y sobre todo Por estar al mando De la represión En contra del pueblo de Nicaragua Un grupo de 93 nicaragüenses Que están varados en el Carnival Glory En el Caribe Piden al gobierno de Daniel Ortega Que los dejen ingresar al país Esto lo reporta República 18 Señores de gobernación de Nicaragua Les estamos pidiendo su ayuda Estamos en la necesidad De querer entrar a Nicaragua Llevamos ya desde el 17 de marzo Parados en el crucero Carnival Glory Y necesitamos entrar a nuestro país Somos 93 nicaragüenses Y estamos con esa necesidad De llegar cada uno a nuestros hogares Y no sé qué es lo que pasa con Nicaragua Que no nos quieren dejar entrar Nos habían dicho una fecha Ahora otra fecha Y ahora que nadie Sabe Quienes somos Y A dónde estamos Ni nada Nada se sabe Entonces por favor Ayúdenos a ver Qué se puede solucionar con esto Jodenis sugiere al estado de Nicaragua Que muestre estadísticas Claras y actualizadas Sobre el impacto del coronavirus Dentro del país Y el sistema educativo Veamos el siguiente reporte De Radio Corporación El fuerte y rápido avance Que ha tenido la pandemia Del coronavirus En Nicaragua En las últimas semanas No ha sido factor Para que el gobierno A través del Minet Ordene suspender Las clases presenciales Son más de un millón De alumnos Y aproximadamente 50 mil maestros Los que están expuestos La coordinadora Nicaragüense Que trabaja Con la niñez Y adolescencia Manifiesta que esto Se traduce En una intolerancia Gubernamental En la fase 4 De contagio Comunitario En el que se encuentra El país No entendemos Ningún argumento Por parte De las autoridades Educativas De este país Para No suspender Las clases Sin embargo Coden y destaca El papel Que han desarrollado Muchos padres De familia La asistencia De estudiantes Se ha disminuido A pesar de que Se ha disminuido De manera sustantiva La asistencia De los niños A la escuela Porque los papás Algunos de ellos Han decidido O una gran mayoría De ellos Ha decidido No enviar A los niños A la escuela Es lamentable Que en Nicaragua No sea posible Conocer el impacto Directo Que ha generado El coronavirus En el sistema Educativo Cuantos niños Cuantas niñas Se pueden Pueden estar Afectados En este momento Y Porque Las estadísticas A nivel general No las están Mostrando Como Como lógicamente Debería De demostrarse Al público Codeniz Sugiere Que haya acceso A estadísticas Confiables Claras Y actualizadas Además que las clases Sean suspendidas Porque efectivamente Si hay Un ocultamiento De información Sensible Para todo el país Menos que puedan Hacer públicas Las afectaciones Que en la niñez Y la adolescencia Pudiera estar Presentando Esta pandemia El sistema Educativo Nicaragüense Es uno De los más Precarios De américa Latina Producto De una Inversión Pública Que no Supera El 3.7 Por ciento Del Producto Interno Bruto Y era El mayor Ganoticiero En línea Artículo 66 Constató Con una Fuente Del hospital Cermesa De Masaya Que hay Largas Filas De personas Esperando Por respuesta De sus Familiares Con síntomas De COVID-19 Veamos El siguiente Reporte El brote Por COVID-19 En Nicaragua Ocasionó Que el hospital De Cermesa Ubicado En Masaya Habilitara Desde abril Dos salas Para atender A pacientes Sospechosos O positivos Por coronavirus A los cuales Diagnostican Como cuadros Respiratorios O Neumonía Según Fuentes Internas De ese Centro Hospitalario Las salas Están Colapsadas Y a diario Hay decesos Por esta Pandemia Mundial Artículo 66 Constató Que hay Aglomeración De personas En las Afueras Del área De emergencia Actualmente Está habilitada Para brindar Información A familiares Que tienen Internos Con COVID-19 Los pacientes Que llegan Sospechosos De coronavirus Ya no Se les reciben Emergencias Sino que Hay un pasillo Donde se debe Esperar Para ser atendido Por un médico Que lo valora Y determina Si necesita Ser ingresado O no Las largas filas Dijo la fuente Son las personas Que quieren saber De sus familiares Allí mismo Se les dice Que si falleció O no José Adán Aguirre Afirma Que ante el mal Actuar Del régimen Ortega Murillo La sociedad civil Ha tenido Un papel Importante Y de liderazgo Ante la pandemia Del COVID-19 Veamos el siguiente Reporte De Confidencial Estamos trabajando En renuevo Tenemos ya Más de dos meses Asegurando Lo que nosotros Desde el punto De vista Lo que tenemos La capacidad De hacer En el sector Privado Para llenar Los vacíos Que corresponden A la atención En este momento De lo que Sentimos Que son Aquellas necesidades Esenciales De la población Estamos Carlos Monitoreando Los hospitales Monitoreando En este sentido Los inventarios De productos Medicinales Lo que Los protocolos Que se están Determinando En el tanto En los hospitales Públicos Y privados Que son necesarios Para atender A la gente Entonces Estamos dando Ese seguimiento Inmediato Para ver Qué hace falta Qué se está Acabando Qué se tiene Que traer Los equipos Que son necesarios Para poder Reforzar Desde ese punto De vista Esta saturación Que está Habiendo Los hospitales Entonces Todo este Esfuerzo Alimentario Viste la crisis Que acabamos De pasar En Centroamérica Que nos cerraron La frontera Y que tuvimos Diez días Que batallar Empujando A que el sector Público Se pudiera Sentar Y resolver Esta situación Ahí estaban Detenidos Camiones Con oxígeno Ahí estaban Detenidos Camiones Con productos Esenciales Para las familias Centroamericanas No solo Las nicaragüenses Entonces El esfuerzo Del sector Privado En asegurar La flexibilidad Laboral Para que no Se corra gente Porque estamos En una situación Compleja Y la familia Tiene que ser Protegida Ha sido parte De todo este esfuerzo Ya no se diga Carlos El tema De la educación De la prevención De los protocolos De seguridad En las empresas Que si tienen Que trabajar Porque las empresas Esenciales Tienen que trabajar El llamado Nuestro es A que las no esenciales Cierren Pero las esenciales Tienen que seguir Trabajando Pero tienen que Seguir trabajando Con protocolos De seguridad Y el esfuerzo Que hemos hecho Ahí es para Que se comprometan Estas empresas Muelle de los Bueyes Es la primera Alcaldía Que le lleva La contraria Al régimen Sandinista Ante la normalidad Que ellos pretenden Instaurar en el país Ante la pandemia De el COVID-19 El alcalde De Muelle de los Bueyes Dio el primer paso En la rebelión Sanitaria Convocada Para enfrentar La pandemia En este municipio Mayormente rural Se ha escuchado Por primera vez A una autoridad Orientar a su población Que realice cuarentena Voluntaria Para protegerse Del COVID-19 No hacemos cuarentena Como están llamando Las organizaciones médicas Pues vamos a enfermarnos Todos Y vamos a morirnos Entonces Viendo esta Esta necesidad Y viendo también La situación Que está viviendo El municipio Muelle de los Bueyes Donde ya hay Casos De COVID-19 Y ya hay fallecidos ¿Verdad? Extraoficialmente ¿Verdad? Porque el Ministerio De Salud Nunca dice De que De que La persona Falleció De esto Pero Sabemos Que si hay fallecidos De el COVID-19 Estamos haciendo Un llamado A la población A hacer cuarentena Voluntaria Como lo han recomendado Las organizaciones Médicas La recomendación Del alcalde Juan José Jaime Duarte Podría interpretarse Como un desafío A Daniel Ortega Y Rosario Murillo Que apuestan A la denominada Inmunidad De rebaño E imponen Una normalidad Que a la población Le está costando vidas El plenario De la Asamblea Nacional Se ha convertido En uno de los focos De contagio De COVID-19 Así lo reporta Nicaragua Investiga El jefe De la bancada Liberal Ante la Asamblea Nacional Maximino Rodríguez Dijo a Nicaragua Investiga Que el edificio De la primera Secretaría Del Parlamento En donde desempeña Sus funciones El diputado Sandinista Wilfredo Navarro Es uno de los puntos Que se encuentran Con brotes De COVID-19 Según Rodríguez Navarro ha pedido Al presidente De la Asamblea Nacional Gustavo Porras Que se adopten Medidas de protección Debido a que Varias personas En el Parlamento Han presentado Síntomas Relacionados A la pandemia Incluso La asistente Personal de Navarro Presentó Complicaciones Respiratorias Así como Un primo Que supuestamente Falleció Por la misma razón Informó El diputado Maximino Rodríguez Wilfredo Navarro Es uno de los Diputados Sandinistas Que se aburla A los parlamentarios Liberales Que utilizaban Mascarillas Pero en las últimas Semanas Se le ha visto Extremando sus medidas E incluso Utilizando mascarillas N95 Que son las más efectivas Para prevenir contagios Nicaragua Investiga Trató de comunicarse Con el diputado Navarro Para conocer su versión Pero este No contestó Nuestras llamadas Fuertes lluvias En Managua Causaron estragos Este miércoles Y muchas familias Fueron las afectadas Así lo detalla Nicaragua Actual En el siguiente Reporte 15 minutos De lluvia Pasaron para que Managua Se inundara En varios videos Grabados por conductores Y la misma ciudadanía Se podía apreciar Que muchas calles Y avenidas De la capital Colapsaron Por ejemplo En el sector Del Dorado Nuevamente Provocó que el cauce Que atraviesa La zona Se rebasara Cortando el paso Vehicular E incluso Por seguridad Algunos buses Del transporte Colectivo Tuvieron Que retroceder Para evitar Alguna desgracia Según un reporte En vivo El periodista Esbel de Anda Director del programa La cobertura En carretera norte Uno de los puntos Que se inundó Fue el sector Del antiguo Nuevo diario Cuyo cauce Provocó Que se rebasara Y llenara Algunas calles De este sector En el video De este comunicador Se podía apreciar Como las fuertes Corrientes Entraban a los parqueos De negocios Aledaños Veamos parte De las imágenes Hemos llegado al final De nuestras informaciones Muchas gracias A todos ustedes Por haber llegado Hasta acá En esta edición Les recordamos Que active La campana De notificaciones Tanto en Facebook Como en YouTube Para que usted No se pierda Nuestro contenido Así como también Los invitamos A que visite Todas nuestras redes sociales Para que siempre Este informado Comparta este video Para que llegue A más nicaragüenses Y estén informados Sobre el acontecer nacional Tome las medidas De precaución Ante el coronavirus Y recuerde Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Muchas gracias Y buenas tardes Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supera dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz